Aprovechando la generosidad de Luciano Ventricelli de salir a la calle, de contarle a la gente que una avenida, una ruta no es una pista de carrera, aprovechamos a la familia en Mar de Ajó para decirle que use el casco, que use el cinturón, para enseñarle las luces y en todo caso para que si se quieren divertir y si quieren sentir que manejan un auto de carrera, lo hagan en un simulador, pero que tomemos conciencia de que no podemos vivir en un país en el cual muere más gente por accidentes de tránsito que por hechos de inseguridad. Digo, en la Argentina muere más gente víctima de accidentes de tránsito que víctima de homicidio en ocasión de robo. La muerte de Tomás, que nos duele, que nos golpea porque era un amigo, porque lo queríamos mucho, de Tomás Bulat, nos tiene que servir para generar conciencia de que las rutas, las autopistas, las avenidas no son una pista de carrera y que tenemos que aprender a cuidarnos. En una sociedad en la cual aparecen temas urgentes, aparecen temas importantes, pero también aparecen temas como este, que es el de las muertes evitables. Luciano, ¿por qué es importante concientizar a toda la familia en la costa atlántica donde se puede llegar a ellos? Porque sabemos que acá en la costa atlántica la ruta 11 es una ruta muy complicada, una ruta donde no hay banquina, donde nosotros damos mensajes distintos realmente, tenemos una campaña de seguridad muy distinta a lo que la gente está acostumbrada. La gente está acostumbrada a esos mensajes normales de usar cinturón, en moto usar casco. Nosotros tenemos una campaña distinta, nosotros realmente le queremos enseñar desde nuestro humilde lugar como pilotos, somos un grupo de profesionales que nos dedicamos a esto y obviamente viajamos durante todo el año, todos los fines de semana, imaginate que corremos en dos categorías que recorren el país entero, y vivimos con tantos accidentes todos los fines de semana, que a veces nos pasan cerca, con gente conocida, hinchada, gente de la hinchada, la verdad que más de una vez nos venimos amargados de los viajes. Entonces, hace rato que veníamos proyectando esto, y bueno, orgullosísimo de la posibilidad que me dio Sergio de poder encabezar este equipo, de la campaña de seguridad vial, que bueno, como te decía, nosotros damos mensajes distintos, nosotros les queremos enseñar a la gente realmente a cómo desenvolverse ante un accidente adelante, cómo tirarse a la banquina, donde se pinche una rueda, por ejemplo, cómo disminuir la velocidad en caso de lluvia. La gente nos pide básicamente que construyamos una Argentina que ponga acento en la I. La Argentina no puede seguir negando la inflación, la gente llega de vacaciones o llega a las vacaciones y encuentra con que los precios semana a semana aumentan. La Argentina no puede seguir negando la inseguridad, porque todos los días nos encontramos con víctimas de homicidio, víctimas de robo, gente que pierde bienes y familia. La Argentina no puede seguir negando la impunidad, tenemos que enfrentar la impunidad para que los Nisman, los AMIA, sean solo un recuerdo de la Argentina. La Argentina no puede seguir con esta presión de impuestos, porque este nivel de impuestos hace que trabajadores, pymes, comerciantes, productores rurales, sientan que trabajan para el Estado, sientan que trabajan, sienten que trabajan para mantener a los funcionarios públicos. Y la Argentina no puede seguir negando estas realidades, las tiene que enfrentar y les tiene que ganar. Y eso es lo que estamos construyendo para la Argentina que viene. ¿Más así abierta a la construcción del frente? Sí, claramente. Seguimos trabajando, seguimos abriendo los brazos. La Argentina que viene es plural, se acabó el tiempo de las mezquindades, de las divisiones. La Argentina que viene no puede ser camisetas partidarias, tiene que ser camiseta argentina. Esto de querer andar dividiéndonos en colores, es no entender que el único color que nos une es el celeste y blanco.